¡Sí! 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 No te olvides de vivir entre los aguasados y secos! ¡Sí! 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 No te olvides de vivir entre los aguasados y secos! La vida tiene el momento, su alegría hacia el Cristo, la vida te da en sentir ya, y la vida tiene el momento, su alegría hacia el Señor, la vida te da en sentir ya, y el cielo es el momento, su alegría hacia el Cristo, la vida te da en sentir ya, y la vida te da en sentir ya, y la vida te da en sentir ya, y la vida te da en sentir ya. ¡Sí! La luna es agua, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica. La luna es agua, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y pica, entre los mojados y secos, la luna es agua y p ¡Aplausos! 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 Así me curro el amor Ay, esa es la voz Pues al lado de mi amor Esa es la voz Y vamos que nos vamos a ver Y dice Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Ahí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí La, 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 la... La, la, la... La, 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 la yot quiero que salgo viven con el amor de ayer Alguien que ove, ¿no? Quiero que se adquiere para que la gente Quiero que a ver el video jodidos Quiero que sigue, quede, quede... Fue, fue, fue. Hay un paquete, hay un paquete Que es una cosa, miren Hay un paquete, no quiero ver Hay... Yo con el sencito Y con el mundo decido, vigo así mira Suave sigo Para el chavo dicen así Llevo, suave Llega, que viviente, hay como de ser yo. Llega, que viviente, es el moro con el cielo. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. Llega, que viviente, a mi vida en los enemigos. Llega, que viviente, moviendo de sin duda. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. Llega, que viviente, es el moro con el cielo. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. Llega, que viviente, hay que cantar con las pesadillas. La lluvia salva bendita, la lluvia salva bendita. La lluvia salva bendita, la lluvia salva bendita, la lluvia salva bendita. La lluvia salva bendita.